Entonces, ¿quién va a ser capaz de salvar mi planeta? ¿Quién va a ser capaz de conservar mi creación? Un latido comenzó Cuando Dios, confiando en su creación Una estrella nos mandó Para ver adentro del corazón Así pude comprender ¿Quién merece el poder? De cuidarnos Del dolor Unas manos que solo sabrán de amor Que contarán La verdad Que el planeta de todos es el hogar No me voy a equivocar No es fuego Ni ficción No soy yo El héroe de esta función Hoy me dice El corazón El mensaje Se cumplió Yo no comprendo De la humanidad Si son o no culpables ¿Quién dirá? Más esta emoción Me da la sensación Que frente aquí Se encuentra Se encuentra al fin La ansiada solución No es juego Ni ficción No soy yo El héroe de esta función Hoy me dice Hoy me dice El corazón Es de ellos La misión No comprendemos De la humanidad Si somos no culpables ¿Quién dirá? Más esta emoción Nos da la sensación Que frente aquí Se encuentra al fin La ansiada solución No es fuego No es fuego Ni ficción No soy yo El héroe de esta función Hoy me dice El corazón Es de ellos Es de ellos Es de ellos Es de ellos La misión El poder de conservar Mi planeta Es de ellos Es de ellos Cuentados